Al organizar el foco de la comisión de un delito y así poder combatirlo. La idea del programa Ristra, el programa Ristra cuenta con una serie de requisitos para que estén vinculados en él. Es totalmente gratuito, no tiene costo alguno. El factor monetario mínimo para la Policía Nacional no tiene ningún valor que las empresas estén vinculadas con nosotros. Lo ideal del programa es que las empresas hagan la solicitud dirigida a la FD seccional para que la encamine a la Dirección de Tránsito y Transporte. ¿Qué quiere decir en esta solicitud? Que las personas demuestren ese interés en querer pertenecer a este programa, con el ánimo como les dije, de brindarnos información mutuamente. El intercambio de información entre la empresa y la...